Es un delito federal que tendría que castigarse hasta con 30 años de cárcel, pero no ocurre así. Es una práctica que cada vez se ha vuelto más frecuente ante la laxa reacción de las autoridades. Son grupos que vienen desde Guerrero, en autobuses, 40, 50 personas y se instalan en la plaza de cobro en la gran mayoría de las ocasiones de forma violenta. Y realizan esta actividad del boteo. Se crea un exprofeso para la toma de casetas y particularmente para el tema del boteo. Posiblemente haya un tema también de lavado de dinero. Mientras que en 2010 hubo solo 34 en todo el país, en 2018 se registraron 2,443. De acuerdo con cifras de Capufe, en 2019 se incrementaron a 4,066. En cuanto a pérdidas, en 2018 sumaron 826 millones 224 mil pesos. En 2019 el daño económico se elevó a más de 2,431 millones. En cuanto a denuncias, tan solo en 2019 fueron interpuestas 3 mil por estos hechos. En ese año la caseta de Tlalpan de la carretera México-Cuernavaca registró 161 tomas. En 2020 se ha seguido registrando este ilícito sin importar la crisis sanitaria por COVID-19. Ante la crisis económica se han sumado grupos de transportistas e incluso cirqueros. Era muy interesante conocer a dónde se va todo este dinero que recolectan los grupos que llevan a cabo la toma de casetas. En algunos estados estas acciones incluso son avaladas por personajes de la política. Las principales entidades donde se registra este fenómeno son Michoacán, Jalisco, Sonora, Colima, Nayarit, Baja California, Estado de México y Guerrero. Esto, de acuerdo con especialistas, envía un mensaje de impunidad y debilidad del Estado de Derecho. Quebranta el Estado de Derecho, rompe toda idea de certeza jurídica, puesto que de nada sirve tener un marco legal o unas autoridades. Si no cumplen con su deber y las leyes no son aplicadas. ¿Quiénes son los grupos identificados con la toma de casetas de peaje? ¿Y qué acciones legales se han tomado? Se lo cuento en la próxima entrega. Mega Noticias TBC, Tania Gómez.